La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de geometría. Vamos a hacer un repaso de la semana número 13, 14 y 15 del actor ciclo de la empresa San Marcos. Y recuerden que este ciclo también va para el examen de admisión de San Marcos de octubre de este año, septiembre, octubre, bueno, cuando confirmen las fechas. Y bueno, vamos a ver los temas de prisma, pirámide, cono, cilindro y esfera. Es decir, vamos a desarrollar ya por completo lo que se llama geometría del espacio que viene en cualquier examen de admisión, cualquier examen de admisión por si acaso. Bueno, siempre comenzamos la clase agradeciéndoles a todos ustedes, un fuerte aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no olviden de dejarnos un like, porque de esa manera nos van a apoyar simbólicamente con un simple like, nos van a ayudar muchísimo, no le pedimos dinero a nadie, es un gesto simbólico. Bueno, comencemos rápidamente con las preguntas de prisma. Bueno, comencemos por acá. Nos dice que la figura se muestra una batalla de madera que tiene forma de un prisma recto, cuya base es un trapecio isósceles, este es el trapecio. Y toda esta figura se maprima, ¿no? Y es isósceles. ¿Por qué es un trapecio isósceles? Porque este lado que dice que va a decir que es igual a este lado. Nada más, ya está. Listo. Luego, si la capacidad de la batalla de 200 litros, allá era el largo de la batalla. O sea, este largo de acá le vamos a colocar una letra L. Según dato, esto es 8, esto es 8, 5 y 2. Y vamos nosotros a transportar, a vernos, un segundito, un segundito, esta partecita de acá, todo lo que está de rojo, lo voy a llevar acá, que es todo esto que está de rojo, ¿no? Simplemente lo estoy llevando, ¿ya? De geometría del espacio a geometría plana, porque si no todo se nos va a complicar, ¿no? Así es más fácil. 5, 5, 2, trazo natura, trazo natura, 2. 2, todo esto es 8. Estos dos lados tienen que ser iguales, porque es un triángulo isósceles. Este lado vale 5, este también vale 5. Para que sean iguales, 3 y 3, pues. 6 más 2, 8, ya está. Pero vean ustedes algo bien, bien curioso acá, en este triángulo de rojo. Al toque, ponen una letra H, pita ahora, ¿no? Pero más fácil, pues. 3, 4, 5. Triángulo 37, 53, la altura vale 4. Si quieren pita ahora, igual le va a salir 4. Ya. Ahora, ¿cuál es el volumen? Recuerden que 200 litros equivale a 200 de M, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Es una equivalencia porque también vean las medidas, ¿no? Nada más. ¿Cómo se halla volumen? De un prisma recto, área de la base por la altura. Área de la base es la área de esto de acá, de este tapecio. Y es una fórmula, es la base, la suma de las dos bases, 8 más 2 entre 2, por la altura, que es 4, por, justamente es el área de la base, por la altura ahora del prisma, que es la letra L. Todo eso será 200, ¿no? Es una fórmula. Recuerden, área de la base, todo esto de acá, por la altura de este prisma. Y eso es igual a 200, porque ese es volumen. Operamos y nos va a salir 10. En este caso la respuesta OFTAMOSA LUZ va a ser la letra D. Ya está, ¿vale? Bueno, y así de fácil hemos resuelto este ejercicio, ¿no? No creo que esté tan complicado, ¿no? Oye, oye, despacio, cerebrito. No, no está tan difícil. De verdad que no está tan difícil. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, rápidamente. Vamos con el siguiente ejercicio. Es fórmula, nada más. Miren, la siguiente figura se muestra un oblico cuya forma es una pirámide regular. ¿Qué significa que es una pirámide regular? Que la base es un cuadrado. Los cuatro lados son iguales, ¿no? O puede... Básicamente es un cuadrado, ¿no? Por eso se llama un prisma regular, ¿ya? Y los triángulos son equiláteros, los que están acá alrededor. Ahora, está rodeada por un piso ancho de forma uniforme cuya área lateral... Cuya área, perdón. O sea, todo esto que está de marrón, todo esto que lo estoy sumando a azul, ¿no? Todo esto es un área igual a la superficie lateral del obelisco, de la pirámide. Si el piso está determinado por dos cuadrados cuyos lados miden 8 y 12, allá en la altura del obelisco. Primero, trazamos esta altura que estoy poniendo de azul, que voy a llamarle X, ¿ya? Ahora, yo, mira, trazo esta altura de acá, de rojo. Pero, si todo vale 8 y es un cuadrado, la mitad, ¿cuánto vale? 4. Porque este centro va a pasar por el centro del triángulo también, ¿no? Perdón, de cuadrado, ¿no? Entonces, esto vale 4 y esto vale 4, ya está, listo. Y acá también 4 y 4, ya está, listo. Y acá, esto del ladito de azul le voy a poner una letra L, ya está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, yo quiero hallar el área de acá, el sombreado. Y esa área va a ser el área del cuadrado grande menos el área del cuadrado chiquito, ¿sí o no? Claro, ¿no? Si al total le quito el pequeño, ¿no? O sea, el lado cuadrado pequeño me va a salir eso. Este lado vale 12, este vale 8. ¿Cómo sería el área en cuadrado? Esto al cuadrado, esto al cuadrado, o sea, resto, ¿no? 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Será igual al área lateral. Pero vean ustedes que este es un triángulo lateral al costadito. ¿Cuántos lados tiene ese triángulo? Perfecto, 4 porque la vez es un cuadrado. O sea, 4 veces esa área es igual a esa resta, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? Ojo, ¿por qué es igual a esa resta? Porque es un dato de ejercicio, ¿ya? No va a salir que esto vayamos, cuarta y ya está. Esa área vale 20. Y esa área, miren esto de rojo que estoy resaltando. Es igual como si fuera el área... Ese triángulo de rojo lo voy a llevar acá, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces va a estar así. Esto vale L y toda esta base vale 8. ¿Cómo sería el área de cualquier triángulo? Perfecto, base por altura entre 2, ¿no? 8 por L entre 2. ¿Y eso cuánto es? 20, según dato que nos ha salido, ¿no? Ya está, 20. Ahí vamos a ver la base, ¿no? Claro, pues profe, mitad, mitad, 4, cuarta, cuarta, 5. El lado vale 5. Ahora, esto de rojo yo lo voy a llevar... Ese triángulo lo voy a llevar por acá para que ustedes se den cuenta. Vean ustedes, así está. X, 4, 5. Yo creo que se dan cuenta, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Si quieren a Pitabras, igual está escondido el triángulo 37, 53, 3, 4, 5. ¿Es que cuándo vale 3, pues? Y esa es la respuesta oftalmosa, luz, la letra A. Ah, ya está. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Parece fácil, pero es cuestión de práctica. Claro, si ustedes... A ver, miren. Si ustedes se dan cuenta rápidamente que está el triángulo de 37, 53 escondido, se dan cuenta que en primer ejercicio también, ¿no? Así vienen todos los exámenes de admisión. Porque la universidad lo que quiere es que el alumno sea hábil, que se dé cuenta de esos detalles. La universidad... Recuerden ustedes que la regla de oro no necesariamente ingresa al que más sabe. O sea, el que tiene más cantidad de conocimiento, no. Sino el que tiene calidad de conocimiento que es diferente. O sea, ingresa al más hábil. Es decir, la persona que tiene conocimientos, pero sabe en qué momento usarlo, ¿no? En cada ejercicio, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también tengan presente ustedes, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio, rápidamente. Y si les está gustando la clase, no olviden, por favor, dejarnos su like, por favor, ¿ya? En la figura hay un cilindro de revolución AM. Este lado es igual a OM y vale 2. Hay ahora el volumen del cilindro. Bueno, miren, como esto vale 2 y esto vale 2, lo que yo hago es trazar esta línea. ¿Por qué trazo esa línea? Ustedes me dirán, profe, bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Miren, si yo me doy cuenta en este triángulo de rojo, lo que estoy resaltando de rojo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese triángulo de rojo. Si ustedes se dan cuenta, esa altura cae en el punto medio, ¿no? Provecino, esta altura cae en el punto medio, 2 y 2. Si es una altura y cae en el punto medio, obviamente esa altura justamente es una mediatriz. Pero, hay un detalle, no solamente es una mediatriz. Eso ocurre en un triángulo isósceles, claro. Entonces significa que estos dos lados son iguales, pero hay un detalle. Ahí hay un detalle, ¿no? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Miren, luego voy a hacer esto, miren. Bueno, este lado, este angulito, si quieren pónganle teta. Este de acá, pónganle alfa, ¿no? Todo este de acá, alfa, ¿no? Porque recuerden que es isósceles, ¿no? Este de acá es teta. Ya está. Para que sumen 90, profe, esto tiene que ser alfa. Y este de acá tiene que ser teta, ¿no? Ya está, listo. ¿Por qué hacemos esto, no? Si ustedes se van dando cuenta, se van a formar triángulos también equiláteros, ¿no? Pero no equiláteros, no, si no son congruentes, congruentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque vean ustedes que en este caso, vamos a verlo por acá. Ya. Lo que ocurre es que... A ver, ¿cómo lo explicamos más fácil? Ya tenemos 2, 2, ya. Ah, ya. Ya, pues, miren. También tenemos que este triángulo de rojo, ya, que estoy resaltando ahí, es igualito, o sea, congruente con este triángulo de azul. Ya, así sale más rápido. Porque el otro que estaba explicando es demostraciones y tal vez podemos confundir a los alumnos, ¿no? Y acá la idea es facilitarles las cosas. ¿Qué significa congruente? Que los dos triángulos son iguales. Ya. 90 grados, 90 grados. ¿Cuánto vale todo esto de acá? 4. ¿Cuánto vale todo esto de acá? 4. Se acabó. ¿Qué te dije yo en este triángulo de acá? Profesor, usted me dijo que estos dos lados eran iguales. Si esto es 4, ¿cuánto vale esto? 4. Ya está. Ahora, esto es la, el número 4 baja acá, pero es el diámetro. ¿Cuánto es la mitad del diámetro de radio? O sea, esto vale 2 y 2. Ya está. Listo. Se acabó. Ahora, ustedes se concentran en este triángulo de rojo que estoy resaltando. Profesor, a ver, profe, ahí hay un detalle. Si esto vale 4 y esto vale 2, este ángulo es 30 y este de acá, ¿cuánto es? 60. 30-60. Por lo tanto, esta altura vale justamente 2 raíz de 3, ¿no? Porque, obviamente, 30-60. Pues, no triángulo notado. Ya está. ¿Cuál es el volumen? Yo te dije, área de la base, área de la base de la circunferencia, ¿no? Es el pi por el radio al cuadrado, ya, por esta alturita. ¿Cuánto vale esta altura? 2 raíz de 3. Operamos y nos sale 8 pi por raíz de 3. En este caso, la respuesta automóvil va a ser la letra A. Recuerden esa fórmula, el volumen va a ser área de la base por la altura, ya, en ese prisma. Bueno, siguiente pregunta rápidamente. Ana, ¿tiene formar un papel de regalo en la parte posterior de una cajita de sorpresa en forma de un cono circular, como vemos acá, no? Es recto, como se muestra, la transfiguración. El radio de la base de cono mide 3, o sea, este radio vale 3, tiene un volumen de 12 pi. Miren, ahí es la cantidad de papel de regalo. Bueno. El volumen de un cono, cuando sea un cono, es justamente el área de la base por la altura, igualito que los ejercicios anteriores en las fórmulas, área de la base por la altura, pero entre 3. Ya, esa es la diferencia, nada más, cuando sea solamente cono. Área de la base, radio 3, 3 al cuadrado, ¿no? Por pi, por esta altura, h, ya está, por un tercio, es igual a 12 veces pi, porque ese es un dato del ejercicio. Es un dato. ¿Qué ha pasado con la letra pi? Se va y se va. De acá puede ir a la letra h, que es 4. Si nos concentramos en este triángulo, 3, 4, igualito que el ejercicio anterior, ¿no? 5, 3, 4, 5, ya está. Entonces, el área total va a ser el área de la base, ¿no? El área de la base, profe, el área de la base, que es la circunferencia, más, justamente, va a ser más o menos así, ¿no? Así todo el desarrollo, ¿ya? Todo esto va casi más o menos el desarrollo, ¿no? Pero para que no se mareen, lo que pasa es que este se va a repetir, ¿no? Va a ser justamente el área de la base más el área lateral, nada más. Y eso, justamente, es una fórmula, ¿no? O sea, era pi por el radio, ¿no? Por, sumas, el radio, más la letra g, que es la letra g, esta altura que está así de costada, ¿no? Bueno, eso es una fórmula, ¿ya? O simplemente sumen, pues, el área de la base más el área lateral, es lo mismo. Pero acá le doy de manera resumida. Bueno, el radio vale 3, sumamos 3, y este lado vale 5, 3 más 5, 8, 8 por 3, 24, y ya está. 24, la letra D es la respuesta oftalmosal, ¿ya está? Así de fácil, así de sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el último ejercicio del día de hoy. Pero antes, una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, de cuidar de los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de Ojo del Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí ya lo encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp a 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están los ánimos? Muy bien, terminamos con el último ejercicio. Miren ustedes que en poco tiempo, en pocos minutos, estamos viendo ejercicios, pero variados, ¿no? Uno de cada uno, todos los temas. Estamos viendo prácticamente geometría del espacio en poco tiempo. Prisma, pirámide, cono, cilindro. Y ahora vamos a hablar sobre la esfera, ¿no? En este ejercicio, ¿ya? Después ustedes tienen que practicar, obviamente. Tienen que practicar más, ¿ya? En el interior de un casquete esférico está instalada una fuente ubicada en el punto N, acá, arriba. Como muestra la figura tal que NT es el diámetro, o sea, todo esto de acá es el diámetro, todo, todo. De su correspondiente esfera, ahora P es el centro del círculo menor. Ah, ya, o sea, claro, aquí hay un círculo chiquito y el punto P es el centro, o sea, este es radio, ¿no? Bueno, centro chiquito, ¿no? Ahora, NT vale 10, NT, todo esto vale 10, significa que esto vale 5 y de acá hasta acá 5, pues, ¿no? La mitad, porque es radio, ¿no? PS vale 3, o sea, esta línea vale 3, ¿ya? Si la sombra del casquete sobre el piso del círculo TM, de radio TM, ¿no? O sea, la sombra es todo esto. Esto de acá queremos hallar, justamente ese lado TM. Bueno, a ese lado le colocamos una letra R, no se preocupen. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Primero, datos, datos del ejercicio, ¿no? Esto vale 5, todo esto vale 5, ¿correcto? De acá hasta acá vale 5, porque es justamente el radio también, ¿sí? Correcto. Ahora miren lo que voy a hacer. Esto vale 5, esto vale 3 por dato del ejercicio. Ahora, en este triángulo que estoy resaltando de rojo, yo creo que ustedes se van dando cuenta, ¿no? Y siempre aparece escondido ese triángulo, ¿no? 37, 53, ¿no? 3, 5, ¿cuánto vale este lado? 4, pues, profe. 37, 53, ya está. 4. Pero como todo vale 5, ¿cuánto nos falta? 1. Claro, 1, ya está. ¿Qué hacemos después? Aplicamos semejanza en este triángulo chiquitito y en el triángulo grandazo. ¿Qué es la semejanza? Parecidos, no son iguales, parecidos, ¿ya? Ahora vean, acá en este chiquitito, que es un ángulo común a la 2, le coloco un ángulo teta. Después, este ángulo chiquitito le pongo alfa y este ángulo de acá alfa. Ojo, el orden es importante. A ver, en el triángulo chiquitito de rojo, al frente del ángulo teta, al frente, está el número 3. O sea, voy a dividir teta entre alfa en ese orden. Al frente del ángulo alfa, ojo, en ese triángulo chiquitito, ¿ah? Está, ¿qué número? Profesor, está 1, ya está. Ahora trabajen, concéntrese en el triángulo azul, el grandazo, ya no existe el rojo, el chiquito no existe el rojo, el azul no existe. Frente al ángulo teta, o sea, al frente, está, ¿qué letra? R. Y al frente de alfa, al frente, está todo esto, ¿no? Y esto es 10. Y yo creo que ya se van dando cuenta, ¿no? Usamos esto de acá, esto por esto, y ya salió 30. Y esa es justamente la respuesta of Thalmostalud, será la letra B. Ya está. Y si ustedes se dan cuenta, ya hemos visto hasta el tema de semejanza, ¿no? Que ya hemos visto en temas anteriores, pero acá se aplica, ¿no? Por eso que han visto que este ejercicio de regular facilito, tampoco no es, ¿ah? Tampoco no es, ¿ah? Es que geometría, si ustedes se dan cuenta, sale la respuesta, ¿no? Y si no, olvídense, ¿no? Y parece que está relajado, tranquilo, ¿ya? Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la clase. Si fue así, no se olviden de dejarnos un like. También no se olviden de suscribirse a este canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Estamos subiendo videos los lunes, miércoles y viernes a partir de la mañanita, ¿no? Si tiene media de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de las 8 de la mañana, ya ustedes pueden ver ya cualquier de nuestros videos, bueno, cuando estén en clase, en su recreo, cuando lleguen a sus casas. Eso es libertad ya de ustedes, ¿no? La cosa que van a encontrar ahí en nuestros videos, ¿ya? Bueno, despedimos las veces siempre con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.